Buenas tardes a todos. Voy a empezar a grabar y abrir mi web. Buenas tardes a todos. Voy a empezar con la clase de nuevo. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Hola, hola a todos. Ok, chicos, antes, ahora vamos a repasar el IBC, pero antes de empezar nuestra clase, dejar algunas cosas en claro. A ver, escúchenme. Ok, ustedes tienen más que una sola tarea que yo dejé en la clase pasada, ¿verdad? Esa y la del libro, perdón. No hay más tareas, ¿verdad? Yo no he dejado más tareas. Ya lo que no hicieron en el primer bimestre no pueden hacerlo ahora, chicos, porque yo ya cerré el registro. Pero sí, acá había un detalle que de repente vamos a aclararlo para que ustedes lo tomen en cuenta. Yo lo mencioné de forma oral y a veces creo que no queda el mensaje oral muy claro, así que hay la necesidad de ponerlo por escrito, ¿está bien? Ok, esta es la única tarea que tú me tenías que haber enviado. Claro, con lo del libro, ¿no? Lo del libro es aparte. Ok, lo voy a manifestar. Miren, son las 11 y 24, así que ya es responsabilidad los que no están ahorita en clase, ¿ah? De cada uno. Aquí, esta parte de aquí, que decía el ahora, ¿no? ¿Qué tenías que hacer como tarea? A ver, escúchame primero, de ahí me preguntas. Tenías que haber grabado un video deletreando las palabras asignadas y cuando yo me refería a palabras asignadas, me refería a estas cuatro palabritas que hiciste sin clase. Ya, yo lo mencioné, pero bueno, de repente por ahí no me escuchaste, te olvidaste, estás ok, y aquí tú me has estado, ahora yo he cambiado la fecha de presentación para que tengas la opción de presentármelo hasta mañana. Ya, tomando en cuenta, obviamente, por ahí el detalle de no haber especificado las palabras, pero aquí hay varios que me están preguntando acerca de las palabras. Yo todavía, esto no es el spelling, ¿no? Esto es una práctica de tu lección. Todavía yo no he mandado el proyecto del spelling, no te he mandado nada, no te he mandado ninguna palabra para que comiences a good morning, Kimberly, para que comiences a practicar y nada. Esta es una parte de la tarea. Ahora, ¿qué palabras eran las cuatro relacionadas a lo que habíamos trabajado en clase? Pero está bien, lo voy a poner aquí para que tú lo tengas muy bueno. Para los que lo hicieron, perfecto, pero para los que no, todavía tienen opción de enviarlo hasta mañana. Ya, por este detalle de, obviamente, de no haber este, de repente haber puesto las palabras, lo había puesto arriba, y quizás no, por ahí no, tuvo un problema ahí de comprensión. Country y lama, ¿no? Esas eran las cuatro palabras que tienes que deletrear. Estas son las palabras asignadas que yo digo. No hay otras palabras y a todos les toca las mismas palabras por ahora. Cuando yo te envíe lo del spelling, que lo vamos a socializar la próxima clase, la próxima semana, perdón, ahí sí, ahí sí vas a tener un grupo de palabras extensos, no van a ser cuatro, sino van a ser aproximadamente veinte, veinticinco, ahora no estoy bien. ¿Ya? Entonces, please, ahí, aquellos que no enviaron, porque hay varios que no me han enviado, ¿ah? Bardia no envió su tarea, Larissa tampoco, Chao, yo todavía no he revisado, ¿ah? Tienen opción de enviarla todavía, ¿ok? Y es un audio, no hay necesidad de video, audio. Mis, el audio no sube muy pesado, tú ya sabes que lo puedes hacer por Drive, ¿ok? Y me mandas el link. Mis, ella lo envié. ¿Cuál? ¿Cuál tarea? ¿Cuál tarea, Mía? A ver, dime cuál tarea, porque de repente me equivocan algunas veces. Mía, envié las dos tareas. Mía, envié las dos tareas. Bien. No, hámelo un ratito. Yo también envié las dos tareas. Ya, no, pero hay que, hay, a ver quién es. Mía, 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 Mora, ¿a qué tarea te refieres? Para entenderte. Mía, 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 ¿dónde está Mía? Mía Reyes, ¿a qué tarea te refieres? En el chat, ¿con qué tarea me dices de, es que usted dijo una tarea que tiene que mandar la que dice 2022? ¿Cuál tarea dice 2022, mi amor? No sé qué tarea te refieres, porque esta tarea, yo dije, esta, es la única, es una tarea por lección. Esta tarea es de la lección una, una tarea, nada más. Y, obviamente, lo del libro es otra cosa, ¿no? Acá tenían que haberme subido las fotos del Wordbook, que ya deben estar, ¿no? Me imagino, porque ya estamos sobre el tiempo. Y miren, todavía hay varios que no han enviado. Acuérdense que ustedes, por cada evidencia, tienen una nota. Si yo no envío, obviamente, yo no voy a tener esa nota. La misma va a poner C ahí. A ver, Mía, ya, te dejo compartir la pantalla. Mira que estoy tomando unos minutos de nuestra clase, ya, pero es importante explicar. A ver, Mía, ya, comparte la pantalla. Abre tu micrófono, porque tampoco te escucho. Mis, mis. Mateo, dime. Tuve problemas de internet y por eso no pude ingresar. Este, por eso ingresé tarde. Ya. Qué raro, Mía, que a ti te configure así. Qué raro. Porque yo me he puesto... Es como que 2022, o sea, lo puedo completar en siete años. O sea, dijo... Ya, ya te entendí. Pues hago mis tareas más y eso no me interesa, porque tipo un año, un año. Ya, 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 ya te entendí, Mía, mi amor. Yo me he equivocado aquí en poner el año, ¿ya? Pero el mes y el día estaban correctos. Esa tarea, Mía, ya no te preocupes, ya no lo envíes. Porque esa tareita debiste haberla enviado el bimestre pasado. Y yo ya cerré las notas del bimestre. Si no me equivoco, tú estás con una nota aceptable. Estás con una nota buena. No te preocupes. Ya no te preocupes. Aparece que yo me he equivocado en el año de entrega. Ha sido un error de tipeo. Ahí me he equivocado en el año de entrega. Pero por lógica, pues obviamente, chicos, yo no los voy a pedir una tarea de acá a tres años. Luis, el abuelo dice, Luis, donde la compartiste con pantalla ha puesto el 30 de abril a 2021. O sea, todavía esas tareas lo podemos todavía enviar. Todavía falta años. Parita, no sea chistida. No, pues yo me he equivocado. A ver, un ratito, cerramos nuestros micrófonos y escúchenme. Ya, aprovechando que Miss le hiciste aquí para que sepa que estamos socializando este tema. A ver, yo capaz me he equivocado en digitar el año, ¿sí? Porque a veces los profesores digitamos tantas cosas que pueda hacer que se me haya pasado ahí el año. Pero chicos, pues es obvio que yo no les voy a mandar una tarea para corregir de algún año, dos años. Es lógico que ustedes tienen que guiarse de la fecha del mes y del año, pero ya, del mes y del día, perdón. Pero bueno, pues ya, se dio este error. Ahora, esto es parte del primer bimestre, ¿no? Porque para eso ustedes ahí tienen por carpetas dice primero, segundo bimestre, ¿no? Esto está, hija, está en el segundo o en el primer bimestre? En el primer bimestre tú lo estás visualizando, ¿no? Sí, es parte del primer bimestre. Yo me he equivocado ahí en el año, nada más. Pero la fecha, el día y el mes, sí era el correcto. Ahora, mira, lo que yo te voy a recomendar a ti, ya olvídate de esta tarea. No la mandes porque yo ya revisé eso hace tiempo. Así que ya no va a ser parte de esta nueva evaluación. Déjalo así. Y ya, preocúpate, sí, si es que ya me enviaste, si no me has enviado porque yo todavía no he revisado, preocúpate del segundo bimestre para derecha. Esto ya no hay, ¿ok? Ya, voy a estar atenta ahí en el año, pero ustedes también, chicos, a ver, una ayudadita ahí, ¿ya? También, es obvio, no te vas a pedir una tarea de acá tres años, es obvio. Te vas a pedir una tarea, obviamente, de una semana, ¿no? Faló mucho tres días, cinco días. Pero no, pues de un año, es lógico que hay un error de haber cometido. ¿Ok? So, eso es todo. Ya, ustedes saben quién ha enviado y quién no ha enviado la tarea, ¿no? Esta tarea ya es pasada. Bien, este, amiga, por favor, deja de compartir tu pantallita mía, please. Y creo que ya quedó claro, ¿no? Ahí ha habido un error del año, pero esa tarea ya es de primer bimestre. Ya no me la manden, no la presenten, porque esa tarea ya se presentó en el tiempo necesario. Es más, si me la envías, ¿de dónde voy a poner esa nota? Esa es nota de primer bimestre. So, ahorita nos vamos a concentrar en el segundo bimestre. Y yo ya te especifiqué. Hay una tarea ahí, que te estoy a tiempo hasta mañana, porque hay varios que no me han enviado. ¿Ok? Hay una tarea ahí de la lección uno. Y la tarea del libro. Es todo. Hoy día no voy a dejar tarea. Vamos a lanzar la clase el día, pero mañana sí te voy a dejar la tarea de esta lección dos. ¿Ok? So, por favor, atentos. Ya. Ok. So, very good, chicos. Let's continue. Ahora sí, vamos con nuestra clase. Let's start with class. Y vamos a empezar with our song of the ABC, ¿ok? Acuérdense que pronto, la próxima semana, vamos a ver esto del spelling. ¿Ok? Vamos a socializar el tema del spelling. Y es necesario que tú estés practicando sobre todo el ABC, your spelling, tu deletreo, ¿ok? Hay un link ahí en la primera lección también, donde tú puedes practicar tu spelling en casa, ¿te acuerdas? Bien. Y te había dicho que íbamos a utilizar la canción del ABC, todos los inicios de nuestras clases, para ir practicando. ¿Ok? So, let's start with our song today, ¿ok? Vamos a empezar con esta canción del ABC. Come on. Okay, so, let's see. So, everybody's here with me. Come on. Everybody with me, ¿eh? Vamos, chicos. ABC. Come on. ABC. In the morning, brush your teeth. In the morning, brush your teeth. E, F, G, H. E, F, G, H. Hurry up and don't be late. Hurry up and don't be late. Come on. I, J, K, L. I, J, K, L. Learn the letters very well. Learn the letters very well. M, N, O, E, Q. N, N, O, P, Q. What we say is what we do. What we say is what we do. R, S, T, U. R, S, T, U. You love me and I love you. You love me and I love you. V, W, X, Y, Z. V, W, X, Y, Z. Start again and chant with me. Start again and chant with me. Come on, everybody. Now with me. Look at you. ABC. In the morning, brush your teeth. ABC. In the morning, brush your teeth. E, F, G, H. Hurry up and don't be late. And don't be late. E, F, G, H. Hurry up and don't be late. Come on. I, J, K, L. Learn the letters very well. I, J, K, L. Learn the letters very well. N, N, O, P, Q. What to say is what we do. N, N, O, P, Q. What we say is what we do. Come on. R, S, T, U. You love me and I love you. R, S, T, U. You love me and I love you. B, W, X, Y, Z. Say goodbye and wait to me. E, W, X, Y, Z. Say goodbye and wait to me. Very good. See you next time. Bye. 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 Very good. Very good. So you don't remember to continue practicing the ABC. Tenemos que continuar practicando ahí en la ABC. ¿Ya vieron nuestro spelling bee? ¿Qué? Okay, Diego. Okay, Diego. That's okay. I got it. Pero el resto, por favor, a Sabrina, Valentina, Barbie, a Larissa. ¿Dónde está? Ana Paula. Alguien sí. Yo no puedo verlos. ¿Ah? Por favor. Please open your webcam. Y cuando cantamos, cantamos. ¿Qué es tu cámara, Ana Paula? ¿Qué es tu webcam? No puedo verlos. La única manera de garantizar es si estás trabajando conmigo. Te mirando, mirándote. Ok, chicos, vamos a empezar a nueva lección. Hoy día empezamos la lección número 2. Que ya está entusiasmado. Y esta lección es sobre ocupación. Ocupación. Es decir, ocupación. Vamos a hacer un poquito del verbo TV en su forma afirmativa. También con las ocupaciones. Ok. And that's our topic. Ya hicimos la ABC. Just to remember que estamos trabajando en el centro de interés. We recognize the Virgin Maria as a woman and mother who accompanies her people. Right. Todo este mes estamos conmemorando a la Virgen Maria. Right. Because, 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 because. Este mes te acuerdas que celebramos the Mother's Day. ¿Y quién es nuestra mamita celestial? La Virgen Maria. Ok. Marita, please pay attention. Oh, no me estás haciendo ahí otra cosa. Order. Yes. Este es nuestro value. Nuestro valor. Order. ¿Te acuerdas de mi amigo Pepito? Que tenía everything clean. Order. No? Ok. Imagina que tú debes ser Pepito en casa también. Right. Que tienes todo en orden. Clean. Y acuérdate que this responsibility. No, it's only for your mom and your dad. It's your responsibility. Tu responsabilidad to have everything in order too. Ok. What else? Let's remember some school rules. Be on time, please. Be early. Be on time. Raise your hand to participate. Very good. Mute your microphone while you are not speaking. Mute your microphone. Don't eat and don't bring in class. Don't do it. Ok. Don't pay attention. Right. Look and listen. Look and listen. Ok. So that's our school rules. Y estas son nuestras obras incidentales. Ok. Organizamos nuestro espacio de trabajo para nuestras clases virtuales. Y desarrollamos con alegría nuestras, nuestras actividades para ser mejores estudiantes. Yes. La primera obra incidental tiene relación con nuestro value, con nuestro valor a order. Ok. So, Miss, ¿qué vas a evaluar? ¿Qué competencia vamos a trabajar en esta lección? Writing. Voy a evaluar tu escritura. You're writing. How you write. Everything is okay or no. ¿Cuál es la capacidad? Organizas tus ideas, ¿no? Que se entienda lo que vas a escribir de forma coherente, cohesionada, ¿no? ¿Cuál es mi propósito en esta lección? Escribir oraciones en presente simple. Ok. Afirmativo. Haciendo uso del vocabulario de ocupaciones. Sí. Vamos a hacer nuestras oraciones. Así que para eso vamos a trabajar la grammar tool, la gramática. Y obviamente vamos a utilizar el vocabulario de occupation. ¿Ok? ¿Cuál va a ser mi producto que voy a realizar al final? Oraciones escritas con imágenes que voy a acompañar con algunos dibujos que vas a realizar también. Ok. Good. Ese es nuestro instrumento de evaluación. Please, por favor. Solo estamos trabajando una sola capacidad, una sola competencia. Miss, ¿por qué me pone A? ¿Por qué me pone B? ¿Por qué me pone C? Aquí está la respuesta. Revísalo. Please. Está en tu sitio web. Para que puedas obtener una A, tus oraciones. Las oraciones tienen que tener una correcta gramática. O sea que tienes que estar atento a cómo las debes escribir. Segundo, tienes que utilizar el vocabulario que vamos a trabajar. No puedes utilizar otro vocabulario. No, porque vamos a utilizar este que vas a aprender en clase. Ok. About occupations. Con eso ya obtengo una A. Y si tengo algunos problemas va a ser la B, que está sin proceso. Y pues si está muy mal va a ser una C de inicio. Ok. So, let's. Revisa, por favor, tu instrumento. Está en el sitio web. Revísalo con delicadeza. Léelo bien. Ok. Cualquier consulta, me hace salir. Ok. Ok, what else? Let's go to start again. So, let's remember. Let's remember. Recordar. Remember. The name of these occupations. A ver. ¿Quién me dice? Raise your hand, eh. What is the first one? Yes, Mateo. The first one is a... She is a... Teacher, Miss. Teacher. That's right. Teacher. Acuérdate que también se puede decir teacher in British English. Teacher, teacher. Both are okay. Ok. Yes, Julio. What is the second one? Student. Student. Students. Very good, Julio. Pero aquí te he puesto, no te he puesto student porque student is so easy. Está muy fácil para ti ya. Eso ya lo he utilizado un montón además el año pasado. Te he puesto un sinónimo de student. Que se pronuncia pupil. Pupils. Eso también significa estudiante. Pero es otra manera diferente de decirlo. Pupil. Pupil. Oye, what about the third ones? El tercero. ¿Cuál será? Voy a comenzar a apuntar aquí sus participations. Ok. Cuarto. I'm sorry. Acuña. Acuña. Ya participó. What else? Bracamonte. Ok. What else? What is the third one? Yes, Marita. Marita? What is the third one? Who is she? ¿Este? Yes. No, ese no hace de su trabajo. Miss. No, no lo escucho. ¿Lo escuchan? Sí, sí te escucho. She is... Hello. ¿Me escuchan, chicos? ¿Me escuchan? Ya, Marita. Creo que fui yo la que me quedé free, ¿no? A ver. A ver, chicos, ¿me escuchan? Es un breve recreito nada más. I'm here, I'm here. Me fui al baño. No, mentira, chicos. En internet está fallando. I don't know what happened. And ambas. Ok, chicos, let's continue now. I'm so sorry. Me quedé con la participación de mi amiga Iga. Ok, come on, Marita. What is the third one? Melba, urgente. ¿Qué? Yo creo, pero más horas. Aquí, aquí, mire que. Ay, chicos, ojalá que ya no siga fallando, créanme. No sé qué pasa. Es el internet. A esta hora se pone, pero bien fastidioso. Ya, ok. Marita, creo que ya no te voy a pasear. Para que se para cada vez que digo, Marita, Marita, punto. Ok, ya vamos a recordar, quickly, because nos va a quedar el tiempo cortito, ¿ok? So, sí, discuta. Housewife, Marita, so sorry. Housewife. Housewife es ama de casa. Ama de casa. Chicos, ama de casa. That's right. Cerramos nuestros micrófonos un ratito. Vamos a aligerar un poquito el paso, sí, porque el tema del internet nos dejó un poco en contra. Housewife. Ok. The next one is firemen. Firemen. And the last one is pilots, right? Yes, pilots. And so sorry, sí, hay varios, yo sé que querían participar. He tenido que cortar un poquito, ¿ok? So, let's see, what we're going to do now is to listen, listen to the pronunciation, ¿ok? Vamos a escuchar la pronunciación de estos profetas. Hay más, ¿ah? Hay más que vamos a aprender, ¿ok? But let's see, let's go now listen to this one, ¿ok? Pay attention. Listening 40. Listen and point. Teacher. Teacher. Pupo. Or teacher. Housewife. Pupo. Housewife. Fireman. Fireman. Pilot. Pilots. Pilot. Pilots. Housewife. Housewife. Fireman. Fireman. Pupil. Pupil. Teacher. Or teacher. Listen and repeat. Okay. Everybody repeat. Teacher. Pupil. Pupil. Housewife. Housewife. Fireman. Fireman. Pilot. Pilots. Okay. Yes. You can say teacher. O puede ser teacher. It's the same. Okay. Solamente que uno es en British y el otro es en American English. Okay. So let's see. Vamos a hacer el siguiente chance. And si ya listen everybody and play. Play and start. Repeat, Dr. Mia. Todos conmigo trabajando. Come on. Listening 41. Listen and chant. Okay. Come on. Anybody with me? Teacher. 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 Or teacher. Come on. With me. Repeating. Pupil. 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 Come on. Housewife. 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 I'm in, I'm in, I'm in. Pilot, 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 pilot. Mom. Okay, don't forget teacher or teacher, pupil, housewife, fireman, Alana, you're repeating, pilots, okay? So let's see the next one. Now, you know, you already know these professionals. So you're gonna tell me, okay? For example, what is the first one? A ver. Yes, Marita. A ver, what is the first one? Marita, puedes ir a los servicios después. Yeah. He is a? Doctor. Doctor, doctor. Yes, doctor. Very good, Marita. He is a doctor, doctor. It's con A. Doctor. Doctor. Okay, Alana, what about the next one? She is a? Alana? She is a? How do you say enfermer in English? Do you remember, Arana? Amiga? Um. North, Alan. North. Okay. North. Okay. Mateo Acuña. What about the next? Okay, the next one. Ya me, ya. It's a click. Chef. Teacher. Teacher, no? Yo lo habíamos hecho. Okay, what about this one, Mateo? He is a? Police. A police. A police, a police officer, right? Police officer. Okay, what about the next one? Kimberly. What is the next one? He is a? Me. Me. Mechanic. Perfect, very good. Mechanic. Okay, what else? Let's see. And, we have more, more, more professions. Okay, look at that. Who is he? Giulio. Dentist. ¿Cómo se dice carpintero? Carpinter. Carpenter. Carpenter. Okay. And what about the last one? Secretaria. How do you say secretaria in English? Mia. How do you say secretaria in English? That's okay. Si no me acuerdo, no hay problema. Secretaria. Right? Secretaria. Okay. So let's see. Now let's go to my sentence. So look at that. Aquí sin mucha atención. He is a carpenter. He is a carpenter. They are carpenters. They are carpenters. They are carpenters. Remember that he, significa el, ¿verdad? Y they, significa ellos. Okay. So he es uno solo, no? He is a carpenter. They, ellos. They are carpenters. Carpenteros. Carpenters. Okay. Let's see more examples. He is a fireman. He is a fireman. They are firemen. Leandro, ¿está repitiendo, no? They are firemen. They are firemen. That's okay. He is a doctor. He is a doctor. They are doctors. With this, plural, ¿no? They are doctors. Okay. She is, he is para él, ¿no? She is a nurse. She is a nurse. They are nurses. El me puede ser ella o puede ser ellos. Okay. Eres hombres. Doesn't matter. Okay. They are nurses. They are nurses. They are nurses. They are chefs. They are chefs. They are chefs. So, let's see. Help me. Come on. We have the singular and the plural professions. For example. Doctor. Doctors. Nurse. Nurses. Chef. Chefs. Teacher. Teachers. Police officers. Police officers. Nurse. And nurses. No. Eso ya lo habíamos visto. Estaba repetida. Okay. Angelica, ya te dice. Hay dos repetidas. Okay. Entonces. Ahora. Mira de las plantas. Todas las plantas se usan. Okay. Okay. So, help me to complete now. A ver. Ayúdame a completar. He is a... Voluntieres. Vamos. Y voluntarios. Y yo, yo. He is a doctor. Very good. Doctor. 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 Very good, a teacher. Very good. In British English, teacher. Very good. Teacher or teacher también puede ser. Good. Okay, let's continue. ¿Quieres escuchar a Leandro? Leandro. They are, they are, Leandro. Doctors. Doctors. Very good, Leandro. Doctors. Good. Okay, I want to listen to Aixa now. Aixa. They are. They are. Yes. Very good, Aixa. Okay, sí. Estoy llamando, chicos, aquellos que no he llamado, ¿ya? Aquellos que no los he escuchado. Voy a darles preferencia. Okay, so what else? Now, ¿cómo se dirá yo soy peruano? In English. ¿Cómo diré yo soy peruano? Porque eso también es verbotubia. A ver. A ver. A ver, Marita. A ver, Marita. I am from Perú. I am from Perú. Okay, I am from Perú. Pero yo quiero decir, yo soy peruano. Yo no quiero decir, yo soy de Perú. Yo quiero decir, yo soy peruano. A ver, Mateo. I am peruano, chicos. No te olvides, Sam, porque estamos próximos al Bicentenario. I am peruvian. Yeah, I am peruvian. Perú. Okay, I am peruvian. Don't forget the phrase. No te olvides la oración. Okay, I am peruvian. Okay. Sí, siempre recargando. I am flag. ¿Cómo que I am flag? Ahí dice, yo soy bandera. Está mal ahí. I am peruvian. Okay. I am peruvian. Okay, let's get to Perú. That's okay. That's okay. We are learning. Estamos aprendiendo. Okay, number one. A ver, ¿quién se atreve a hacer una oración in the number one? ¿Quién se atreve a hacer la oración? A ver, let's see. Kimberly. Chef. He. 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 He is a chef. No, un chef. He is a chef. Okay, Julio, number two. Number two, Julio. Cheese. Cheese. A nurse. Nurse. A nurse. Okay. That's okay. Okay, number three. Let me see. Vamos a preguntarle a alguien que no haya escuchado today. Alexi. Two. A ver, ¿a quién aquí no ha llamado? Okay, Gianfranco. Come on. Number three. A ver, haz la oración. A ver, vamos a ver cómo nos va con el they are. Naomi. Naomi. Vamos, Naomi. Naomi. They are. Very good. They are. They are what? They are. Firemen. No. Firemen. Okay, good. Good. Y el último, they are, a ver, es, Sabrina. They are. They are what, Sabrina? They are. M. M. Chef. Chef. Okay, Sabrina. Okay. Very good, chicos. Vamos a volver a ingresar para llamar lista y para hacer el Angelus. Okay. Vuelven a ingresar. Okay. Se va a cortar el Zoom. Volvemos a ingresar para el Angelus y para la asistencia que no he tomado. Todos ingresan, ah, si no se quedan sin asistencia. Okay. Seguimos. Miren.